Las bolsas europeas se han dado la vuelta y cotizan con subidas después de la subasta de Italia. Al país transalpino le ha costado un 7,89% colocar deuda a tres años, pero no cabe duda de que ese porcentaje es muy atractivo para los inversores en el mercado de deuda. Sin embargo, los expertos advierten de que estas subidas de esta mañana, así como las de ayer, no son motivo para descorchar el champán. Lo hace Brett Adams, columnista senior de Market Watch y también columnista de finanzas personales de Wall Street Journal, que hoy enumera hasta 10 razones para ser todavía escépticos. Por ejemplo, dice que los mercados nunca caen en línea recta y de ahí que tras las fuertes caídas de la semana pasada, ahora estemos rebotando. Además, el desmentido del FMI sobre que a Italia no se le va a conceder una línea de crédito de hasta 600.000 millones de euros. También es una mala noticia que esos acuerdos entre Francia y Alemania en realidad parezcan absurdos. Y es que parece complicado que todos los países europeos estén dispuestos a ceder soberanía fiscal a Bruselas. También se pregunta si acaso los alemanes se han vuelto reflacionistas y realmente estarían dispuestos a que el BCE imprima dinero. Pero para este experto, Italia aún tiene muchos problemas a pesar del nuevo gobierno, una deuda sobre el PIB del 120% y esos intereses por encima del 7,5%. Además, el mercado chino está dando señales de burbuja inmobiliaria porque los precios de la vivienda empiezan a caer. Y aunque se han visto colas importantes desde el Black Friday en Estados Unidos, para este experto el consumidor estadounidense sigue en quiebra. Apenas se ha reducido la deuda de los hogares, dice un 4,5% desde su máximo histórico. Otros motivos que numera, por ejemplo, el desempleo en Estados Unidos. Dice este experto que la tasa que ofrece el Departamento de Trabajo no es ni mucho menos real y que hay 7 millones de desempleados olvidados. Además, opina que las acciones no están tan baratas si atendemos al ratio de precio-beneficio desde 1880. Y por último, las previsiones para este experto son sombrías porque si los gobiernos han disparado sus deudas para estimular el crecimiento en los últimos años, no lo han conseguido y además ahora deben reducir esas deudas, parece poco probable que se pueda crecer más desde el punto de vista económico. Por eso concluye este experto, los fundamentales económicos siempre parecen terribles. De hecho, a la economía se le llama la ciencia triste, quizá los acontecimientos sean mejores, pero aún así todavía es pronto para descorchar el champán. Gracias. 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 Gracias.